Una, dos, y a las tres. Buenos días. La presentación que voy a hacer va a hablar sobre visualización. Primero que nada, mi nombre es Jorge Monge, yo trabajo en el Instituto Tecnológico, y los últimos, digamos, diez años, principalmente los últimos seis, he venido trabajando en la parte de visualización. Un poco a la parte de visualización en forma genérica, y luego a la parte de visualización matemática. No voy a empezar así como muy correctamente, porque hay mucha luz, ¿verdad? Y si estamos hablando de visualización, hay algunos escenarios importantes que se requieren para que la presentación se vea bien, ¿verdad? Pero creo que sí se ve un cuadro blanco desde atrás, ¿verdad? Y con algunas cosillas elementales. Ok, la visualización del conocimiento, en realidad se puede ver como un nuevo campo de investigación. Ahorita, más adelante, vamos a hablar un poco de esa línea. De hecho, digamos, a nivel histórico, la matemática ha tenido una evolución con ciertos intervalos. Por ejemplo, al inicio, la visualización tenía un papel muy preponderante, pero con la llegada de la matemática moderna, mucho de la visualización se perdió. Fue como más o menos a 1976, de autores como Miguel de Guzmán, el mismo Fernando Hitz, por ejemplo, también Dual, empezaron a trabajar, a retomar un poco toda la parte de visualización que se había dejado. Bueno, de hecho, aquí tenemos tres planos que más o menos enfocan un poco lo que plantea Miguel de Guzmán, que es cómo la visualización puede ayudar en dos enfoques importantes. Uno, en la comprensión de conceptos, ¿verdad? Curiosamente, digamos, los matemáticos más orientados a la parte pura compartían, digamos, esta perspectiva de la visualización hacia la comprensión de conceptos. Sin embargo, Miguel de Guzmán hace un planteamiento que no solamente se puede usar visualización para la parte de comprensión de conceptos, sino también para el análisis matemático, o sea, algo más profundo. Estas son como las dos líneas principales. Sin embargo, en el 2008, encontré un campo, como parte de mi tesis, andaba buscando qué investigar, y encontré un campo que se llama visualización del conocimiento. Un campo orientado principalmente a... a cómo utilizar la visualización para transferir conocimiento. Curiosamente, este campo fue desarrollado por un arquitecto, un arquitecto suizo, y la teoría sobre visualización del conocimiento se estaba aplicando principalmente a la administración del conocimiento. O sea, nada que ver con educación y nada que ver con matemática, ¿verdad? Entonces, yo lo que he hecho es hacer una traslación, ¿verdad?, de toda la teoría de visualización del conocimiento hacia el campo de la matemática. Lo que significa esto, por ejemplo, y por eso es que ese plano está un poquito más adelante, es que antes de usar visualización para la comprensión de conceptos y usar visualización para el análisis de la matemática, tenemos que saber hacer visualización, ¿verdad? O sea, como proceso de comunicación. Entonces, Miguel de Guzmán, efectivamente, más o menos con el 1996, plantea estas dos líneas, ¿verdad? La matemática, la visualización para la comprensión de conceptos y para análisis matemático. También ya algunos autores venían hablando un poco sobre la utilización de la visualización. Eso principalmente porque la matemática moderna eliminó, digamos, la visualización por cuestiones particulares, por lo menos en el formalismo. El problema fue que la visualización no solamente fue quitada de la parte formal, sino también fue quitada de la parte de enseñanza. Entonces, se encontraban libros, por ejemplo, de geometría, donde el autor se decía, a la hora del inicio, que iba a omitir figuras geométricas en su libro de geometría, ¿verdad? Entonces, o sea, fue una época, digamos, un poco compleja para la parte de visualización. El quinto, el postulado de Euclides, por ejemplo, también llevó a tener esa concepción. En realidad, yo lo que estoy planteando antes de usar visualización para la comprensión de conceptos o el análisis matemático, es meter la visualización como proceso de comunicación. Y claro, nosotros como educadores, esa es nuestra labor, comunicar, ¿verdad? Y entre más eficiente sea, mucho mejor. Y si estamos hablando en el área matemática, con mucha más razón. Es importante tener en cuenta que no estamos hablando de niveles, ¿verdad? Eso podemos aplicarlo desde el primer nivel, en primaria, secundaria, hasta universidad. ¿Verdad? Y bueno, una de las cosas importantes que he retomado también es el último apartado que aparece ahí, que es la parte de tecnología. ¿Por qué razón? Porque, bueno, cuando uno habla de visualización, estamos hablando de estas cosas, ¿verdad? Que permiten visualizar, ¿verdad? Computadoras, ahora tablet, teléfonos. Es decir, todos los elementos que tienen, que tenemos disponibles, digamos, en cuanto a tecnología. Para hablar un poco del proceso de comunicación, entonces, yo voy a utilizar como base el campo de visualización del conocimiento. Ok, en este proceso, digamos, de comunicación, hay algunos elementos elementales que uno debería manejar. Y que a veces uno le echa culpa a los estudiantes, pero simplemente por desconocimiento. Por ejemplo, uno de esos temas en el proceso de comunicación que es importantísimo son las leyes de la Gestalt. Las leyes de la Gestalt son leyes que rigen, digamos, la forma en que la mente procesa, ¿verdad? Todas las representaciones visuales. Y son leyes que yo no las controlo, sino que son leyes universales. Hay no sé cuántas leyes de la Gestalt, pero yo voy a mostrar simplemente dos, que digamos que tienen un impacto directo en la enseñanza, a favor o en contra. Entonces, por ejemplo, una de las primeras es como partir, por ejemplo, de este patrón, que es un patrón ambiguo, o sea, no tiene simplemente un montón de puntos separados con la misma distancia. Y una de las primeras leyes, ¿verdad? De... Es la ley de proximidad, ¿verdad? Que dice que el pensamiento, nuestro pensamiento agrupa por proximidad. Es decir, si las cosas están más cerca, por obligación yo las agrupo. Por ejemplo, aquí yo veo filas, filas y filas, porque las sillas están más juntitas, la distancia entre las sillas, entre estas, es más pequeña que la distancia entre esas. Si empezamos a pegarlas, entonces yo puedo distinguir otras cosas. Puede ser que no distingue filas, sino columnas. Y eso, o sea, eso no tengo que hacer ningún esfuerzo para pensarlo. Ya automáticamente el cerebro lo tramita así. Entonces, por ejemplo, lo que se hizo en ese patrón original fue, en primera instancia, hacer una pequeña agrupación. Y entonces uno distingue, en ese caso, columnas. Y en el otro caso distingue filas. Con una pequeña variación en la... Ahora, ¿qué implicaciones tiene en eso en enseñanza? Bueno, montones. Cuando nosotros graficamos, o cuando hacemos alguna simbología, y ponemos un 2 cerca de un X, y el estudiante entiende eso como 2X, y a veces nosotros regañamos, y puede ser 2 a la X. O cuando hacen una deformación de un logaritmo de X a la 2, y luego ya se empiezan a bajar el 2. Cosas por el estilo. Entonces, un ejemplo. Yo lo traje de un curso de verano que estaba dando a cálculo diferencial. Estaba trabajando en integrales. Y el editor que estaba usando era un editor no muy bueno. De hecho, aquí me quedó más bien muy bonito. Y entonces, en esa integral, está marcado eso porque la X y el 3 están muy juntos. Y la mayoría de los estudiantes interpretaron así. ¿Verdad? Y uno dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo se les va a ocurrir interpretar esto así? Bueno, es que en realidad ellos no están queriendo, sino que automáticamente, si está mal escrito, o si hay un problema a la hora del editor, entonces los estudiantes interpretan eso, pero por la ley de la gestal, porque uno asocia por proximidad, es decir, pertenencia. Yo grupo por proximidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hace uno gráfico, si pones X por aquí, Y por allá, en notaciones muy complejas, ¿verdad? Entonces, eso interfiere. Y claro, para los que, si uno recuerda, digamos, algunas de estas integrales, la integral de arriba es muy distinta a la de abajo. Muy, muy distinta. Un método es completamente distinto. En este caso, entonces, por ejemplo, lo que demuestra es que esta ley podría entorpecer el aprendizaje, o el, sí, el aprendizaje, digamos, en cierto momento. Yo debería conocerla para evitar, ¿verdad? Para evitar ese detalle. Ok, la otra ley, que son las dos que voy a mencionar, es la ley de semejanza. Curiosamente, ese patrón que está ahí es el mismo, el original, es decir, todos están a la misma distancia, ya no hay proximidad, pero curiosamente, con solo que pinte unos de un color, usted distingue filas y columnas, y ya no hay nada que hacer, usted no puede pensar que ya no hay un patrón ahí, sino que automáticamente ve o filas, bueno, no sé de qué color se ven ahí, en el mío son azules, o blancas, o columnas blancas o azules. ¿Verdad? Es decir, la ley de semejanza, lo que dice es que el cerebro, la mente, agrupa por forma, color, tonos, es decir, por un montón de elementos que se pueden hacer ahí. De hecho, esta presentación está hecha siguiendo más o menos leyes de gestal para cada una de esas cosas. Es decir, cuando yo pongo esas tres flechas, ustedes miran ahí. Entonces, es una forma de agrupar esas tres flechas por color, por ejemplo. y ahí están también las otras que son filas y columnas. Entonces, quiere decir que el color, la forma, hace que yo agrupe por definición y para el estudiante no requiere ningún esfuerzo. Entonces, más bien, aquí la idea es cómo usar eso a mi favor. ¿Verdad? Hay otra ley que compara, o hay una comparación entre la ley de semejanza y proximidad. ¿Verdad? Y uno puede ver que esta le gana a la anterior. Es decir, que si usted separa digamos como en el patrón donde usted distingue filas, sin embargo, si usted pinta, ya automáticamente cambia el patrón. Por ejemplo, yo lo he usado cuando en una gráfica quiero remarcar algo. Por ejemplo, claro, hay que ser consistentes. Entonces, por ejemplo, podemos usar el color para remarcar, por ejemplo, en esta gráfica crecimiento. En este caso, crecimiento con el color azul y decrecimiento con color rojo. ¿Verdad? Entonces, el estudiante automáticamente, claro, significa que yo en la siguiente gráfica debería usar el mismo patrón para que no haya un conflicto. Entonces, voy a representar un crecimiento desacelerado en el primer pedazo azul y un decrecimiento acelerado y luego desacelerado en color rojo. Y si le quito esos triangulitos, entonces la idea es que la gráfica lleve ese pedazo azul y el otro pedazo rojo. ¿Verdad? Nosotros lo hacemos incluso sin conocer las leyes. ¿Verdad? Cuando uno define un polinomio, en realidad uno está usando forma para que el estudiante categorice los elementos que están en un polinomio de dos formas. ¿Verdad? Por ejemplo, usa A para las constantes. La A tiene la misma forma. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que los estudiantes pueden agrupar todas las A como constantes. y claro, aquí hay problemas de... Podrían haber problemas con la ley de proximidad. ¿Verdad? De pertenencia. O sea, cabría la posibilidad por ejemplo que un estudiante interprete esto como 2 a la X a la 2 y hay que tener cuidado y no es culpa de él. Podría ser. ¿Verdad? Pero también si uno quisiera potenciar un poco más podría entonces usar negrita en las constantes. Por ejemplo, yo quiero diferenciar por ejemplo las constantes de las variables entonces pongo en negrita efectivamente las constantes y eso todavía da un mayor valor de pertenencia. En realidad las leyes son muy sensibles. ¿Verdad? Por ejemplo, hay otra ley que es la de la forma cerrada que creo que la han visto por toda la hora en publicidad se usa mucho que es cuando me sugieren de alguna forma que no está completamente cerrada pero el cerebro automáticamente la cierra. Hay unos triángulos que son famosos que no viene el triángulo completo pero el cerebro se encarga de armarlo. Ok. Otro elemento fundamental y que digamos en el área de la matemática es muy útil es por ejemplo el concepto de carga cognitiva. ¿Verdad? La carga cognitiva cognitiva ha sido una forma muy simple está formada por las demandas que se imponen a la memoria de trabajo durante una observación o aprendizaje. Es decir en un momento particular es la demanda que yo como estudiante como profesor dedico a una interpretación de un concepto por ejemplo o a una interpretación de alguna cuestión particular. También no pueden haber muchas ¿verdad? por ejemplo hay una ley que dice que por ejemplo nosotros para recordar números los agrupamos a lo sumo de 3 en 3 o a lo sumo de 4 en 4 creo que de 3 ¿verdad? O sea para aprenderse un número usted los aprende de 5 números seguidos sino que se los aprende por agrupación 2442 5581 o es decir se los aprende de 2 en 2 o de 4 en 4 pero no más de 4 ¿verdad? sino que llega por ahí entonces ¿por qué? porque hay una carga cognitiva digamos un poco pesada entonces esta carga esta carga cognitiva podría afectar por ejemplo cuando uno da una definición o cuando uno establece un procedimiento si está muy valga la redundancia cargado hay dos cargas una que es la carga cognitiva intrínseca esta carga cognitiva está relacionada principalmente digamos lo determina la naturaleza del material y está muy asociado al aprendizaje en el sentido por ejemplo que cuando usted define un triángulo entonces toda la carga intrínseca está asociada a lo que tiene que ver un triángulo o si estamos hablando de una definición entonces lo que significa por ejemplo es que uno no puede hacer mucho para liberar la carga cognitiva intrínseca es decir lo que le pertenece a cada objeto y también depende mucho de la experticia digamos del estudiante esta por ejemplo es una definición que tiene una carga cognitiva intrínseca en realidad un poco pesada para un estudiante porque tiene la definición de continuidad y tiene cuatro elementos que tienen que ser procesados de una manera simultánea para que el estudiante comprenda comprenda la definición ¿verdad? sin embargo la carga más importante es la carga cognitiva pero extrínseca esa está asociada a cómo se leen las cosas cómo leo una figura cómo leo un material escrito es decir es un problema de lectura y no tiene nada que ver con el aprendizaje entonces por ejemplo esta es una carga cognitiva extrínseca por ejemplo la definición de integral está muy cargada simbólicamente ¿verdad? entonces eso puede generar si hay problemas de lectura a la hora de desarrollar un material entonces significa que yo estoy metiendo carga adicional al aprendizaje que no tiene nada que ver con el aprendizaje es decir si el estudiante no lo entiende no sé si le han pasado a veces no es porque no lo entiende sino es porque no entiende lo que está antes de el concepto o sea no entiende lo que uno escribe el español normal ok algo que está muy ligado con este proceso de comunicación es la jerarquía de información es uno de los elementos más importantes la jerarquía significa a qué elementos yo le doy prioridad a la hora de desarrollar algo puede ser una presentación puede ser un gráfico puede ser este no sé cualquier cosa alguien decía por ahí que cuando todo es importante nada es importante dice cuando usted le da el mismo peso a todo entonces al final todo no vale nada este es un ejemplo de un gráfico donde tiene problemas de jerarquía ¿verdad? este la jerarquía de información está basada principalmente en cómo leemos ¿verdad? y no tiene que haber símbolos no tiene que haber gráficos sino incluso en la lectura en la lectura normal por ejemplo esta cosa ahí tiene jerarquía ahí yo hice un análisis sobre ese gráfico y por ejemplo ese gráfico tiene algunos problemillas que podrían generar problemas a la hora de que el estudiante interprete lo más elemental que nosotros queremos ¿verdad? eso le da mucho peso a la carga cognitiva extrínseca ¿verdad? y podría complicarle al estudiante entender eso por ejemplo ¿qué cosas ahí hay extrañas? bueno primero que los ejes no están etiquetados los ejes la curva y todo lo demás tiene el mismo tamaño ese ya tiene el mismo peso entonces el estudiante no distingue que es lo más importante hasta se podría confundir la recta de arriba con el eje X ¿verdad? si no hay claridad a la hora de hacer eso pero además por ejemplo aquí usamos un poco la ley de proximidad Y igual a 1 sobre X le da digamos cierta proximidad a la curva entonces recuerden que la ley de proximidad establece pertenencia entonces yo asocio a que Y igual a 1X pertenece a ese pedazo de curva ahí está bien aquí más o menos y aquí no se mantiene digamos la consistencia entonces uno podría hacer algunos pequeños arreglos para un gráfico como esos que permitan tener una mayor claridad por ejemplo los ejes hay gente que los ejes los hace importantes los ejes son de referencia por lo tanto no tienen importancia es importante que estén pero que no sobrepascan no sobrepasan perdón la jerarquía digamos de las curvas o de las regiones entonces por ejemplo ahí el eje ahí está ya con una incluso el color normal ya no es negro es un color así como en tonalidad de gris las curvas ya ahora usan un poco la ley de proximidad para indicar que le pertenece a cada una sin ningún problema para que el estudiante no tenga una carga cognitiva extrínseca pesada y además de que el grosor de la curva es un poco mayor a la de los ejes eso le da también una definición mejor y al final la región que eso le da lo que queremos que el estudiante vea ¿verdad? eso se llama jerarquía de información eso entonces en el proceso de comunicación esos son como algunos elementos fundamentales yo no sé si notan algo distinto en esa en esa filmina o en esa sí en ese voy a hablar un poco del proceso de comunicación por ejemplo en esa filmina no hay jerarquía o sea no hay absolutamente nada de jerarquía entonces eso le mete una carga cognitiva más pesada para entender eso yo puedo hacer un pequeño cambio y esa es la misma la misma este filmina pero ya jerarquizada es decir proceso de comunicación visualización del conocimiento que es lo que voy a hablar en este momento campo de estudio que es como una especie de subtítulo y luego integración ¿verdad? ahí no hay jerarquía no hay jerarquía por razones obvias bueno la jerarquía podría ser que uno lea de arriba hacia abajo eso es como la mínima pero la distancia en cada uno de los elementos es la misma el tamaño recuerden que el tamaño y la forma son elementos para agrupación entonces eso significa que nosotros estaríamos perdiendo estaríamos perdiendo ese elemento entonces aquí ya se incorporan algunos elementos de visualización para que yo no tenga que explicar que le pertenece a cada cosa al final siguiendo con la presentación entonces la visualización del conocimiento fue desarrollada más o menos como en el 2005 fueron los primeros trabajos de un suizo llamado Remo Burger que es un arquitecto y si ustedes ven la integración de este campo de estudio es arquitectura de la información arquitectura de la información es jerarquía de la información visualización de información es decir elementos visuales si ustedes ven aquí la aula está llena de muchos elementos visuales uno podría mejorarlos ¿verdad? para que en realidad transmitan lo mejor ciencias de la comunicación arte cognitivo ¿verdad? el arte y la administración del conocimiento entonces este nuevo campo integra esas áreas y el objetivo principal es cómo transferir conocimiento entre al menos dos personas utilizando representaciones visuales y parte de un hecho muy importante es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad ignata de procesar en forma efectiva representaciones visuales ya no tengo ni que hacer ningún esfuerzo sino que hay hay algo innato que me permite procesar de una forma más eficiente las representaciones visuales que incluso las representaciones que no son que las representaciones verbales o escritas por ejemplo entonces hay un potencial muy fuerte en esa en esa línea no aplicable por cierto no aplicable digamos en ese momento a matemática ni a educación sin embargo es aplicable en cualquier en cualquier campo algunas fortalezas por ejemplo que ya se han investigado incrementa la efectividad la motivación y la atención me llamó la atención la motivación porque si al final uno por ejemplo revisa algunas teorías de aprendizaje el constructivismo por ejemplo o el aprendizaje significativo el aprendizaje significativo al final se resume o mucho se resumen en el estudiante tiene que estar motivado porque uno sabe si usted está dando clases si el estudiante no está motivado por más que usted haga no pasa nada claro si el estudiante está motivado el profesor no hace nada tampoco puede ser que pase mucho pero yo tengo que partir del hecho de que yo tengo estudiantes que son motivados pero la visualización y es importante que quede claro no estoy hablando de computadoras que eso es lo que más me gusta del campo de visualización o sea no necesariamente yo tengo que usar para el aspecto de visualización tengo que usar computadora de hecho dentro de la taxonomía que establece Remo Burhat sobre la visualización sobre los tipos de visualización solo uno toma en cuenta la computadora y los demás son elementos de tecnología pero física no digital por ejemplo hay algunas cosas que están probadas es decir que yo aprendo más cuando estoy usando el canal visual o sea que cuando yo estoy trabajando en la parte visual la capacidad de aprendizaje es mucho mayor y bueno algo que ya creo que lo saben es que las imágenes son efectivas para la transferencia de conocimiento ven que eso viene del campo de la administración del conocimiento que tiene que ver con publicidad y sabemos claramente que las imágenes dicen más que mil palabras entonces no hay que hacer incrementa eso ok la representación visual es superior a la representación en secuencia verbal que era lo que decía y una de las cosas que uno puede usar en cualquier campo de la enseñanza es la metáfora visual uno podría usar metáfora visual para generar aprendizaje o para perfilar digamos un aprendizaje futuro en el aula principalmente cuando disponemos de una aula permanente por ejemplo en el TEC es muy difícil porque nosotros estamos en un semestre pero digamos si alguien tiene la posibilidad por ejemplo de tener una aula durante todo un año yo podría construir perfectamente elementos visuales que van a estar ahí con propósitos varios unos simplemente para llamar la atención otros para que saquen esa chispa pensando en algo futuro que voy a dar y una de las cosas importantes también es que que espero yo cuando uso representaciones visuales no espero que los estudiantes salgan bien o sea que el rendimiento mejore eso hay que tener mucho cuidado tenemos que tener claramente para que uso la representación visual y eso es lo importante de este campo ellos me definen que es lo que yo espero cuando uso representaciones visuales entonces Remo Burred establece lo que ellos llaman un marco general de visualización es decir algo que cuando uno usa representaciones visuales debería usar o sea si yo quiero usar una representación visual entonces debería seguir este marco general y este marco responde a tres preguntas cuatro perdón ¿por qué el conocimiento debe ser visualizado? eso más o menos lo que significa es que define el objetivo de la representación visual que yo voy a usar ¿qué tipo de conocimiento necesita ser visualizado? bueno vamos a ver que en el marco general van a aparecer cosas que nosotros por lo general en educación no usamos ¿verdad? es el tipo de conocimiento nosotros transferimos conocimiento conceptual conocimiento procedimental conocimiento este vamos a ver si me quedó alguno hay otros que vienen por ahí que están más alejados de la parte de educación ¿a quién está siendo dirigido? es importante es decir si yo hago una representación visual ¿hacia quién va? ¿hacia quién va dirigido? este marco general más o menos establece es como una como una matriz pero estaba separada entonces quiere decir que la combinación adecuada depende de de la experiencia o sea que no hay una no hay unas reglas aunque si hay algunas investigaciones que dicen cómo obtener cada cosa es decir si yo quiero hacer una combinación de esas el éxito depende de de mí y de mi implementación ¿verdad? yo lo implemento retroalimento y luego modifico para ver qué pasa ¿cuáles son? bueno está formada por tres cosas aquí usted define el tipo de función es decir qué es lo que yo voy a lograr con mi representación visual entonces eso es una una de las primeras perspectivas yo puedo lograr coordinación llamar la atención mejorar el recuerdo la motivación la elaboración y la generación de nuevas ideas o sea esos son como mis objetivos lo que yo puedo alcanzar el tipo de conocimiento que quiero transferir voy a decir todos y agregaría uno más el conocimiento declarativo o sea qué saber el conocimiento procedimental ¿verdad? que es muy útil para nosotros el experimental el orientacional y el individual ya algunos van orientados un poco a la administración del conocimiento pero son útiles y yo le agregaría el conocimiento conceptual ¿verdad? que es este que es uno de los digamos de los de los más importantes ah bueno el tipo de receptor es decir que cuando yo hago una representación visual yo necesito saber a quién va dirigido si lo dirijo a un estudiante si lo dirijo a un grupo si lo dirijo a una comunidad si lo dirijo a una empresa si lo dirijo a no sé a algo común entonces quiere decir que la parte a quién va dirigida también es importante y creo que la que llega digamos al punto es la taxonomía la taxonomía de los tipos de visualización ¿qué tipo de visualización? entonces uno podría decir que esta es como todas las representaciones visuales pueden ser marcadas en estas perspectivas finales entonces yo puedo usar bocetos que no tienen nada que ver con tecnología digital puedo usar diagramas puedo usar imágenes ya dijimos cuando uno piensa en imágenes puede pensar en imágenes como estas que aquí en esta aula hay muchas como aquella o como todas esas que están ahí esa tiene cierta jerarquía mapas pero cuando se dice mapas se habla de mapas de conocimiento no solamente mapas conceptuales sino algo más arriba que mapas conceptuales sino mapas de conocimiento que pueden ser utilizados los objetos que también son útiles como ese que está ahí entonces uno puede usar objetos también para la transferencia de conocimiento y si ustedes ven el penúltimo punto que es visualización interactiva es en el momento en que yo puedo usar tecnología digital o sea que de todas esas taxonomías hay uno que tiene que ver con la parte digital y la última se le llama historia mutua la historia mutua es como como un sentido de pertenencia que uno podría alcanzar con un grupo de estudiantes como que usted al inicio del año plantee como una meta y que la gente se identifique con esa meta los estudiantes en común eso es difícil alcanzar por ejemplo en nuestro caso en un semestre por lo menos así de una forma práctica pero en otras instituciones puede ser por ejemplo no sé el ministerio de educación le gustaría generar una historia mutua entre sus docentes es decir que la gente se identifique efectivamente con un punto común voy a mostrar unos ejemplos de tipos de visualización que hemos usado en algunos en algunos casos en algunos proyectos en los que he trabajado y otras también por ejemplo bocetos uno puede trabajar con bocetos cuando es una idea preliminar de algo que quiere hacer ese por ejemplo fue un boceto de un software que diseñamos para la gente de Invio Parque sobre visualización jerarquizada perfectamente uno podría trabajar también con los estudiantes para la resolución de problemas pequeños bocetos evidentemente para planteamiento de cada uno de los problemas los diagramas más que así vistos en una forma general que permiten estructurar un poco el pensamiento pueden ser útiles es importante tener en cuenta que yo podría usar un diagrama también con dos objetivos como imagen y como diagrama en el sentido de que puedo usar el diagrama en una imagen grande o permanente con ciertas características importantes por ejemplo una taxonomía específica en geometría o cualquier cosa por ahí imagen una metáfora visual por ejemplo esa la usé yo esa es una imagen grande que tomé no recuerdo de dónde para dar una sí es como una metáfora visual cuando uno hace un análisis gráfico sobre crecimiento y decrecimiento verdad es decir para que el estudiante entienda cuando una fusión es creciente cuando una fusión es decreciente y entonces aunque esa cosa en algún momento deja de ser fusión verdad por lo menos función real sí función vectorial verdad entonces uno podría hablar de cuando usted va creciendo o decreciendo aceleradamente por ejemplo cuando empieza a subir en el carrito verdad cuando va a llegar a la parte de arriba que es cuando hay un crecimiento pero desacelerado verdad y ya llega arriba que es un punto estacionario y luego empieza a bajar que sería un crecimiento un decrecimiento acelerado y luego otra vez empieza un decrecimiento desacelerado y ahí va es decir que es una analogía que perfectamente uno puede guiar para orientar ese tipo de aprendizaje metáfora visual en cualquier con cualquier objetivo verdad como imagen resumen también puede ser utilizado en realidad como imágenes permanentes verdad uno en matemática por ejemplo dibuja mucho pero dibuja en forma efímera hace un dibujo y tres segundos después lo obra imagínese lo que le puede quedar al estudiante suponiendo que lo estaba viendo cuando la escribió entonces si uno quiere digamos rescatar alguna información genérica o alguna información global gráficamente pues podría perfectamente hacer una imagen permanente por ejemplo de crecimiento de dominio y cosas por el estilo mapas de conocimiento bueno este es un ejemplo de mapa conceptual en un curso de taller de multimedios que hicimos allá en el TEC el mapa conceptual de acuerdo a a Joseph Dock pues tiene muchas utilizaciones uno lo puede usar como como un mapa resumen para que los estudiantes lo crean como una administración de multimedios por ejemplo o sea tiene muchas como un sistema experto por ejemplo que es muy útil verdad es decir como que en ese mapa conceptual esté más o menos lo que yo debo saber de números reales por ejemplo y objetos verdad o sea objetos que pueden ser utilizados con ciertos objetivos particulares por ejemplo ese lo uso en un curso de cálculo superior verdad para calcular volúmenes proyecciones verdad que no es no es lo mismo y visualización interactiva es decir el uso de simulaciones el uso de el uso de no sé de de todo lo que implique por ejemplo ya aspectos de computacionales y la historia mutua ya le digo es un poco difícil conseguirlo a nivel de universidad pero creo que es como un sentimiento de común que se puede alcanzar tal vez con trabajos colaborativos o aprendizaje por proyectos digamos puede ser alcanzado ok como podría uno implementar digamos este este tipo de elementos una de las cosas que yo logré digamos discriminar es que cuando uno va a enseñar algo es bueno revisar el enfoque de como se aprendió eso a lo largo de la historia es decir a veces uno dice bueno voy a enseñar este tema pero no sé elige un libro ya ese libro tiene una ideología puesta ¿verdad? como un enfoque sería bueno revisar históricamente cuál es el mejor enfoque cómo evolucionó la matemática para poder llegar ahí entonces por ejemplo definir el enfoque con que usted va valga la redundancia a tratar un tema es es fundamental después a ese enfoque yo tengo que agregarle algunos soportes teóricos por ejemplo puedo usar tecnologías y pongo las dos líneas pueden ser tecnologías digitales y pueden ser tecnologías no digitales ¿verdad? como las que estábamos hablando y hay que agregarle un poquito más yo usaría un marco general de visualización es decir apoyándome en la visualización del conocimiento pero además agregaría por ejemplo una de las teorías que tal vez he revisado mucho últimamente que es la teoría de Raymond Dual sobre las representaciones semióticas ¿por qué la de Dual? porque Dual habla sobre de que el estudiante aprende un concepto solamente si tiene distintas representaciones semióticas de él eso significa que va a ser muy consistente con la teoría de visualización del conocimiento por ejemplo este es un trabajo que yo he hecho en derivadas para la introducción de derivadas vimos por ejemplo el enfoque en razones de cambio y utilizamos un poco las teorías de representaciones semióticas de Dual definimos un marco general de visualización diseñamos materiales todos orientados con con estas leyes de jerarquía leyes de gestal para que sea masticable para el estudiante y que si el estudiante tenga problemas sea en la parte que yo tengo que explicar que es en la parte matemática ¿verdad? y para ir concluyendo entonces digamos dentro de las visualizaciones está lo que plantea de Guzmán digamos que es uno de los principales la visualización para dos cosas para la comprensión de conceptos y el análisis matemático y por otro lado he venido trabajando digamos en el proceso de comunicación que me parece que es una de las primeras y la integración de la tecnología ¿cómo integrar la tecnología de una forma inteligente al proceso de aprendizaje? cuando digo de una forma inteligente y transparente significa que cuando yo use tecnología no pasa nada en el aula no pasa nada extraordinario o sea simplemente yo la doy cuando la uso y que no sea un evento así como de relevancia simplemente que es parte de mi de mi planeamiento ahorita yo estoy trabajando acá y acá estoy dedicando tiempo a la parte de integración de esa tecnología a través de un modelo y la idea última es cómo aplicar todo eso en en el análisis matemático o sea ya no en matemática elemental sino para no solamente comprensión de conceptos sino para un análisis más este más puntual y si no me equivoco creo que aquí termina no sé si hay alguna duda alguna pregunta algún comentario cierran yo tengo ahora que mencionaste el ejemplo de la forma que nosotros inventamos una duda muy general porque específicamente estamos en el caso de la investigación pero si en general nosotros aprendemos los números entonces nosotros aprendemos lenguaje que nosotros aprendemos y leemos en la comunidad tendrá alguna influencia de la visualización de la forma del lenguaje o sea el lenguaje en sí porque por ejemplo nosotros aprendemos desde dos segundos de dos segundos de dos segundos la forma en que nosotros es para que si lo hagan todo eso ¿verdad? mientras que nosotros en otra forma de usar el lenguaje digamos el que dice yo los sajones ¿verdad? dicen los números que es un mundo ¿verdad? cuando nos van a editar el número de teléfono o cosas así ¿verdad? entonces tendrá alguna una inferencia en la telecomuneración yo esperaría que no porque ustedes han llegado a ver si pueden algunos aspectos culturales que evidentemente modifiquen digamos los patrones pero por ejemplo nosotros aprendemos a leer izquierda derecha por ejemplo eso es muy útil cuando usted viene a la recta mujer que también usted lee izquierda derecha eso incluso han habido estudios que dicen que un niño por ejemplo no sé porque cuando usted le decía como el grande respondía con la mano derecha y cuando decía que no lo estuviera respondía con la mano izquierda es decir hay algunos elementos que están muy asociados digamos a esa parte de visualización yo pienso que digamos por ejemplo las leyes de la cristal y esas otras leyes son como son invariantes ante esta parte hasta esta parte cultural ¿verdad? pero en la parte cultural se mete algunas capas en la interpretación de algunos elementos como los números no sé ¿verdad? las mismas escrituras por ejemplo se me viene ahorita la duda por qué es que se impacta cuando nosotros es escondaria ¿verdad? tenemos que comunicar esas ideas ¿verdad? y nos hicimos comparando con otras regiones que yo hablando de Costa Rica ¿verdad? entonces esas regiones son que yo aventaba con muchas cosas ¿verdad? entonces en la parte cultural de la historia en el caso de la historia una forma de que visualizas trabajar y tal no sé estoy hablando de otros países y el principio no dice ¿verdad? que era un riesgo ¿verdad? no te darían ni no como usted lo menciona ¿verdad? es general no provocar ninguna capturación si se supone que en principio por ejemplo la visualización o sea tiene un montón de cosas bonitas pero también no mencioné que en 1976 por ejemplo Dreyfoot ya cuando la visualización retomó algunas presencias digamos en algunos congresos resulta que él planteó un artículo donde había donde mostraba la renuencia de los estudiantes a aprender a través de la visualización paradójico digamos a lo planteado por toda la teoría sin embargo ya después se hizo un análisis así como más detallado y se encontró digamos las causas así como detalladas al final yo creo que que si afecta o sea si afecta la parte la parte cultural es claro que también va a depender digamos del que guía o sea del profesor o sea si el profesor no tiene una noción clara digamos del aspecto de visualización pues no va a haber una transferencia en esa línea digamos por ejemplo la matemática moderna eliminó en su periodo todo lo que tiene que ver con visualización por una ocasión formal pero eliminaron de la enseñanza superior y la enseñanza en otros niveles ¿verdad? y eso fue complicado no sé si alguien tenía alguna otra pregunta ¿sí? perdón no la escucho gracias sí es importante tener en cuenta que ahora que mencionaste las diferentes me acordé de las diferentes formas que se supone que uno tiene que enseñarle a los distintos estudiantes que tenemos en las aulas ¿verdad? la ventaja que podría tener la visualización a través digamos de la teoría de Red Mundual es que yo podría agarrar un concepto y explotarlo desde distintos enfoques ¿verdad? visuales pero distintos enfoques eso me garantiza que a alguno le debería caer por decirlo así algún estudiante debería llegarle a alguno de esos sí hemos trabajado digamos en principalmente usando el tema que trabajé principalmente fue derivadas y he trabajado mucho en cálculo superior ¿verdad? pero es una cuestión de que se requiere algún conocimiento previo por lo menos para porque cuando uno dice bueno voy a trabajar con un concepto específico ahora sí ¿qué tipo de visualización le hago a ese concepto? ¿qué tipo de representación? de hecho Duval define por ejemplo la parte algebraica como un sistema de representación la parte numérica como un sistema de representación la parte gráfica como un sistema de representación y la parte de tablas como otro sistema de representación incluso hay algunos que ya se van a la exageración ¿verdad? que dentro del mismo campo de la parte numérica las fracciones son otro sistema de representación ahí va ¿verdad? no me gusta llegar así como tan tan purista ¿verdad? de separar tanto pero por lo menos globalmente globalmente sí pues bien les agradezco ¿verdad? porque parece que está haciendo calor gracias gracias no, no, no no, no no, no ¿qué es esto? ¿qué es esto? gracias ya salimos disculpe vengo en el sábado gracias gracias